¿Qué es el sistema machista? Yo no soy machista Sí, es machista No soy machista Mira, porque existe el principio Al principio del programa El principio del machismo O sea, que se llama macho explicar Estos son machismos ¿Por qué es importante identificar los machismos? Porque creo Yo tenía que explicar Yo soy el protagonista del programa Y tengo que presentar Él me hizo una pregunta Y tú la respondiste Ah, bueno Y te voy a explicar Eso se llama machismo No, eso se llama sensibilidad Y susceptibilidad Y entonces Y lo que hacen los hombres Machos O sea, cuando lo identifican Que las mujeres también Piensan, pero que En este sistema Los hombres han crecido En una cultura Donde creen Que saben más que las mujeres No, claro Pero te voy a... No, no, no Ya está comprobado que no No, no, no Pero está tan tan en nuestra cultura En nuestras costumbres En nuestro sistema de pensamiento Que no lo sabemos No lo identificamos Y no nos damos cuenta La gente inconsciente Tienen una razón De ser Los machos Los hombres En este sistema De roles Y estereotipos Han estado Afuera En el ámbito público Durante cientos de años Y las mujeres Hemos estado en el ámbito Privado Durante cientos de años ¿Qué es el cuidado? Cuidando de la familia Cuidando del hogar Haciendo esa charla No saliendo a la universidad Saliendo a trabajar Eso es reciente Eso es muy reciente Pero nuestras abuelas Abuelos Veníamos de esa formación Entonces los hombres Al tener siempre Esta vivencia Pública Pues son más autoridad En muchos temas Y eso Eso lo hemos venido Entendiendo Gracias